La historia de la humanidad y en la mitología Lo voy a hacer ahora brevísimamente porque no quiero alargar más el tema Hoy tendríamos que hablar en realidad sobre el tiempo El tiempo religioso, se entiende, o en las mitologías Y esto nos llevará a otra lección, la siguiente Que es una de las lecciones increíbles de la mitología Las fiestas de los locos y el tiempo cuando se vuelve loco En el territorio de los dioses y de los hombres Pero para ello necesitamos las dos cosas La idea de sacrificio que hemos de terminar ahora Y la idea del tiempo en general Para luego llevar las dos al tiempo mitológico o espiritual Del sacrificio hemos de recordar lo siguiente El hombre tiene la idea de una caída o pecado o ibris Que pusimos el otro día Un desafío a la divinidad Por otra parte, un primer tiempo Un segundo tiempo en que la divinidad es el tiempo del hombre El hombre es el que hace la ibris Ahora responden los dioses a que se llama venganza o castigo Si lo ponemos en términos ya nuestros Voy bajando hacia el cristianismo para que nos entendamos mejor Pongamos castigo Así que Cuando el hombre se cede Cuando el hombre ataca Ibris es un ataque, un desafío challenge Decíamos el otro día Cuando el hombre ataca Surge el pecado Y nos falta preguntar para terminar Pero ¿Quién habla de pecado? ¿Son los dioses los que han dicho que cuando el hombre ataca Esto es un pecado? ¿O podría suceder que los dioses se diviertan mucho cuando el hombre les ataca? En realidad la idea de pecado es una idea humana Es el hombre el que tiene el sentido De que cuando ataca a los dioses Atacar significa desobedecer sencillamente Cuando ataca a los dioses Está cometiendo un mal Y le llama a él el pecado del hombre Recordemos lo del Génesis que ya expliqué el otro día Dios coloca al hombre en un paraíso Y le dice Puedes hacer lo que quieras El que no te come Supone que no te come Cóbre de los árboles que quieras Menos del árbol del saber del bien Supongamos Que el hombre se queda ahí Esto se llama obedecer Estamos desentrañando el tema mitológico Si el hombre obedece ¿Qué sucederá? Bueno, pues sucederá que el hombre sabe que ha obedecido Y qué más Nada más Y lo que pasa es que Esto es lo que sucede Lo que no sucede Es que no le van a echar del paraíso No le van a echar Pero si el hombre Dejemos a ver los puntos A y B De la primera hipótesis El hombre obedece Si el hombre obedece No pasa nada Y se queda el hombre Tan tanto Espero que nos entendamos Porque lo que va a venir Ya vino el otro día Y crea malestar ¿Verdad? ¿A dónde vamos a parar? Que es que hay que desobedecer a los dioses Si uno dice los dioses Sí, no hay problema Si dice Dios con mayúsculas En las preguntas Son términos mitológicos Pero que conviene retener Para que nos entendamos Sigue el Génesis Y un buen día Una serpiente Ya dije un año Está muy bien dicho No es el hombre El que intenta desobedecer Sino una serpiente Un ser exterior Se enrosca por el árbol Y le dice A la parte débil del hombre A la parte más cercana a la tierra A la madre A la mujer No Todo esto está explicado El hombre Como se rige por la razón Por el sol Pone un imperio en marcha Y se aleja de la tierra Es lo humano Masculino Lo racional Que nos ha alejado Del contacto con la naturaleza La mujer tiene contacto Con la naturaleza El hombre primitivo Es más femenino Y se integra muy bien En la naturaleza Y se mueve como los animales Bueno, pues la mujer Que está muy cerca De la madre tierra Está tocando tierra Es la que es sensible A la insinuación De todo el mundo La serpiente Se enrosca Y le dice A la parte femenina del hombre ¿Por qué no coméis? O sea que la primera Tentación Antes del pecado Hay tentación Tentare Y notar como el genesis El marido Todas tentaciones Tentar ¿No está duro? Eso es tentare La serpiente Tocó a la mujer Y la tentó La toco de palabra Eso es tentare Pero hasta donde está Está bien En su postura Cuando está Tentar Llama la tentación Tentar Y tocar Insistir A ver ¿Qué pasa? ¿Está fría o está caliente? Bueno, pues va la serpiente Tienta a la mujer Y le dice ¿Por qué no coméis? Curiosamente la tentación Siempre es una pregunta ¿Vale? ¿Cómo está le caliente La mesa? La tienta ¿Cómo está le dura La mesa? La tiento Es una pregunta Si no se tienta A la tercera Siempre se pregunta No, ¿qué no comienza? Y la mujer Directamente en contacto Con la tía Contesta enseguida Porque Dios Lo ha prohibido Y encima ha dicho Que nos vamos a ir Y la serpiente Ahora Como ha visto que El pacto es bueno Pues no Para el sistema La tentación Ya se hace Insinuación Pues no Dios justamente Os ha prohibido Que lo comáis Porque sabe muy bien Dios Que si lo coméis Seréis como Dios Y entonces La mujer Ahora empieza la Dios Ya ataca La mujer Así Que resulta Que no podemos Comer manzana Porque si la comemos Seremos como Dioses Y como Dios No quiere que seamos Como Dios Entonces Dios No quiere que seamos A comer manzana Y dice Ha nacido la Dios Ha comido la manzana Estaba prohibido Entonces entra en la mujer El sentido Enseguida Y el Génesis es Magistrar en la descripción Delicato del Génesis Es el risón Donde desemboca Las grandes tradiciones Mitologías Muerde enseguida La mujer Eso se va Y dice Ha atacado A la mujer No lo toques Eso no lo toques Pues lo toques Un ataque Cuando el papá Dice al niño Cállate ¿Por qué no hablar? Ha atacado Niño Y dice Una triste Desagradable sensación Esto está mal Esto está mal Este desafío Que he tenido con Dios Está mal Y le invade Una sensación de tristeza De desolación Y se esconde Y cuando aparece Dios La conciencia Por el paraíso Adán ¿Dónde estás? Un gran estaba colocado Tras de una palmera O en el sábado O en la hoja grande Y me dice Adán ¿Dónde estás? Por tres veces Le llamo Y me dice Porque estoy escondido Porque te escondes Porque estoy desnudo Y antes Se había dudado Antes y mismo Por primera vez Se ve el interés Que me duro Eso es el interés Aparece Las hifres Y la hifres Tiene una gran consecuencia Pero en el hombre Es el hombre Dios no le ha dicho nada No le digo Para explicación Te claro Es una invención Del hombre El texto es peligroso Este territorio Si nos entendemos Dios no ha hablado Ese Eva y Adán Que han comido La linfana Han hecho una Yuris Un ataque Y apenas han atacado Apenas han comido la linfana O nos ha pasado Al saltar Un mandamiento Papá dice No quiero que hoy Vayas a La piscina Y la sanción de la clase Pasa La piscina No pasa Bien Y la madre haces Te has bañado Eso Eso es lo que está pasando Típico Tú has hecho un desafío Y sin que nadie te diga Nada por aquí dentro Se derrama Eso La desnudeces Eso es un animal ¿Qué he hecho? Y el hombre Es común Y Dios le pregunta ¿Dónde estás? Y el hombre Tiene que decir Es que estoy desnudo No puedo presentarme Voy impresentable Eso ¿Y quién te ha dicho Que estás impresentable Y dice Dios? O sea Es Adán Se ha inventado Automáticamente Se ha inventado O no ha podido evitar Que la táctica De hecho Dios Se vuelva contra él Le inunde por dentro Y le haya dicho Él a sí mismo Dios no interviene Adán Sergio Estoy impresentable Dice Es como Le traje una hoja De plata ¿No? Para que le pate Estoy impresentable Esto es el primer punto Así que Hasta aquí No hay Dioses Que interviene Más que en la prohibición El demonio Atentado O la serpiente Se ha cometido Un ataque A los dioses Este ataque Es derramado En el hombre En la sensación De pecado Y el hombre Se siente Pues desnudo Se siente Invespital Pasa un tiempo Como pasa en el Génesis Y a los dioses Este es el tiempo De los hombres El tiempo de los dioses Los dioses se vengan En todas las mitologías A la presencia de Dios Así pues ahora A partir de ahora Esta Esta que ha comido Parirá hijos con dolor Y tú Vas a cultivar la tierra Y sembrarás lo que quieras Pero estamos en periodo neovítico Ya en el Génesis Sembrarás lo que quieras Pero la tierra Te producirá solamente Estirán hacia abajo Los dioses Siempre responden Al ataque del hombre Con una venganza Noten que el sentido De pecado está ahí dentro O sea que los dioses Juegan con ventaja Cuando el hombre Ya está Irresentable Se siente Sucísimo Encima viene Y dice Ya ahora las bofetadas Ahora las bofetadas Y viene las bofetadas La venganza Aten Significa venganza O castigo Todo Toda Todo pecado Esta innovación Con un castigo Si pecas Serás castigado ¿Quién te lo ha dicho? El sentido de pecado Que tú tienes Bueno Y el hombre se pregunta Muy bien Yo no podría Alabar este pecado Y alabar Este sentido de desnudez Esta impresentabilidad Que tengo Después de la crisis Que he cometido Al accederme Al accederme a Escupir en el cielo No podría Adorabarme De este pecado Y A la vez Evitar El castigo De los dioses Si Aquí en medio Se coloca El sacri Si tú coges Unas espigas Las que más quieras Las más hermosas De la cosecha O la oveja Mejor O el cabrito Mejor Que tú ganas O tu primogénito Hijo Hijo Que los sacrificas De los dioses Con el sacrificio Se limpia el pecado Y se limpia el castigo Todas las misiones Conocen La solución Notemos que aquí La mitología Por tanto Que San Pedro Ha creado En la misión Una solución Entonces Un conjunto humano El hombre se pregunta ¿Podría yo Liquidar mi pecado? Yo Pero aquí Nosotros somos Más o menos Civilizados Modestía aparte Pero Retrocedamos Un millón De años Y piensan Esta sensación Tan terrible Que hemos experimentado Todos Cuando nos hemos Bañado Sin permiso O peor Si el primer día Que nos notamos En la rasteña Los catorce O cince años Ahora que nosotros Nos vamos a decir Esta sensación Hace un millón De años Debe ser De más Tres Pero No sabía Cuáles eran Las puertas De la naturaleza Y debía pensar Ahora van a caer Cuatro mil millones De rayos De golpe Sobre mí O se moría De espanto Se echaba a temblar Pensando Que por la noche Pues se le podía Morir de peste A los tres niños Que tenían Su cueva La sensación De pecado Es Se derramarse De la responsabilidad Por dentro Es devastadora Pero no se queda solo Tanto Dios Somos civilizados Y así todo Atero las experiencias Que tengamos Del sentir Haber atacado A los dioses Alguna vez Algo Seriamente Prohibido Que nos hemos atrevido A hacer Y esta sensación De desamparo Algún trasmita De solo Como Caín Aún mataran Todos los muertes Ahora venga A Dios Y se ensañará En mí Y creo que Estas sensaciones Que a Dios Se preguntan Desde siglos Pero no podría Yo limpiar Esto Y que la religión Es que no pesan Como limpia Porque si limpio Esto Es que todo El castigo De los dioses Con un sacrificio Y de hecho Las religiones Han sido tan largas Que en realidad Se han logrado No supongo que todos Una vez que hemos temblado Ante un pecado gordo Que hemos cometido Una vez que hemos ofrecido Un sacrificio Que puede ser Confesarse Por ejemplo Un buen sacrificio Pues hemos quedado Estoy seguro Que ya Dios Ni se acordará De la muerte Es curioso Lo que ha logrado La religión ¿Verdad? Da tranquilidad El pecado es horrible No podías vivir con él Te has confesado O has hecho un sacrificio O has dado Un millón de pesetas A un pobre Estoy seguro Que los dioses Están muriendo Curiosamente El sacrificio Cambia las cosas Estás seguro Que ya no tienes pecado Y que por tanto Los dioses No te van a matar Esta es la idea De sacrificio La idea que como digo Ha logrado efectos Magníficos Y está presente En todas las regiones De la tierra No hay ninguna Es una de las constantes Universales No hay ninguna Religión de la tierra Que no tenga sacrificios De una forma de verdad Sangrientos Multitudinarios Acordar la dedicación Del Templo de Salomón En Jerusalén Diez mil güeyes Se sacrificaron Claro que son diez mil güeyes No, no lo sé Yo creo que la sangre Debe ir a correr por toda la ciudad Como de otra figura Y así se ataca Dios Es un Dios Es un Dios Muy llevador Diez mil güeyes Son muchos güeyes La idea de ser vidrio Está presente En todas las regiones Bueno, ya queda un complejo Un conjunto Y vamos a terminar Con esta parte Que habíamos empezado Pero con la respuesta negativa Hemos dicho que Si el hombre no te cae O sea, viene la serpiente Te tienta Y Eva dice Ah, no sé Nosotros somos honrados Y ya que Dios Ha sido tan bueno Con nosotros Estoy usando términos religiosos Que es curioso también Como Dios Ha sido tan bueno Con nosotros Que nos ha creado ¿Tú crees que ahora Le vamos a hacer el feo De comernos una manzana Que nos ha prohibido? Si Eva hubiese sido honrada Pues hubiese dicho Esto es lo peco Entonces hubiese Con el pecito Lo contrario Debe dejar Es obedecer Y otro que me dice Todo ello Que se quedaban más Siempre en el humano Que bien estaríamos Dejando Si no lo creen Vamos a verlo Situación Cuando se supera Estación 1 Pues situación 2 A Eva desobedece Y sucede Que el pecado No es pecado Y habiendo pecado Eva ¿Qué sucede? Pues que No lo va a volver a echar Si los han echado Si los echan Los echan del paraíso Y una vez Que los han echado Del paraíso ¿Qué sucede? Bueno Que en el paraíso Donde no les echaban Estaba todo hecho Vivían felices y contentos Los animales feroces Y no los atacaban Tenían como en el ecuador Las plantas que dan fruto Todo el año Y las coges Y las coges En cambio Una vez que los desobedecieron Les echaron del paraíso ¿Dónde? Para el paraíso Todo estaba para ser Todo estaba para ser Ya no es paraíso Ya es tierra hostil Los animales No es un perro O sea muerte Por así Están muy ciertos Están muy ciertos Están muy ciertos Siempre la cosecha No daba mucho resultado Estaba todo por así Lo cual quiere Que si el hombre Obedece Situacional Se queda en el paraíso Donde está todo hecho Y por esto Las religiones dicen Que el hombre En el paraíso Era feliz Nuestros padres Nacieron perfectos En el paraíso Con lo cual La historia de la humanidad Es una degradación Cada vez somos padres Adán y Eva Estaban en el estado de gracia Eran mejores que nosotros Hace dos millones de años O sea que En cambio Desobedecieron Los echaron del paraíso Y que sucede entonces Que al echarlos del paraíso Fuera del paraíso Está todo por hacer El hombre se ha hecho a sí mismo Self-made El hombre se ha hecho a sí mismo Fuera del paraíso O sea Que fuera del paraíso El hombre se ha hecho a sí mismo Si no hubiese pecado En el paraíso No tendría que haberse hecho a sí mismo Entonces El pecado Dio al hombre La libertad La posibilidad de hacerse El ser echado del paraíso Es ser echado A los campos Inéditos de la libertad Donde todo está por En consecuencia Si el hombre peca Es libre Y va hacia la libertad Si el hombre no peca Obedece No es libre Y se queda en la felicidad El ser humano En el paraíso no hay nada que hacer Ser, el incierto Con el pajarito Con la jarra En su agua Su comida Su seguridad Su seguridad Fuera En la circuncarte la comida Ya hay un milano Que también se come Los pajaritos Pero Él es libre Las mitologías Quieren enseñarnos Exactamente esto El hombre Que se queda en el paraíso Se queda El hombre Que obedece Toda situación Que le dedican O que le decretan Los dioses Es un hombre En el paraíso Donde las cosas Están hechas Es un hombre encerrado En su libertad En su libertad Lo cual quiere decir En su no libertad Si está encerrado En cambio El hombre Que se atreve Con los dioses Tiene La desgracia De sentir Este atrevimiento Como pecado Al sentido Como pecado Y vende al sacrificio Para parar La acción de los dioses Pero tiene una ventaja Y es desechado Fuera del paraíso Donde el hombre Se logra a sí mismo Cosa que no lograría Dentro del paraíso Ahora viene la pregunta Que se hace en la religión Entonces El hombre No tiene Un mal concepto Del pecado No es El tema De aquí De explicarnos Esta es la respuesta De Jesucristo El pecado Es la gran equivocación Del hombre No el cometer el pecado La idea Es la gran equivocación Del hombre El hombre Cada vez Que ataca A los dioses Ataca Los dioses Digo la palabra Atacar Por decir El challenge Del otro día El hombre Que se enfrenta Con los dioses El hombre Que se enfrenta Con las prohibiciones No es desagradable A los dioses No, no Es lo que quieren Los dioses El hombre El hombre Ha nacido Para escalar Alturas Siempre O sea No para disfrutar Un paraíso Que le dan Echa Sino para Transformar El paraíso Un bandecho Del cuadrado Del génesis Que produce Espinas Y arrojones Por tanto Hay que eliminar Del hombre Las sensaciones Esto ya lo Pretenden Las mitologías Lo que no logran Desbrozar el camino Y deshacerse De prejuicios Hay que entender Hay que hacer entender Al hombre Que lo mejor Que puede hacer Es edificar torres Que llegan hasta el cielo O encaramarse Por los árboles Hasta que se asome En la eternidad O hacer Todas aquellas cosas Que él cree Que están prohibidas Digo que hay que Entenderlo bien Por ejemplo En vez de ponerle Una vela A Santa Rita No sería mejor Estudiar el libro En vez de rogarle A San Antón Que no se muera Tu cerdo No es mejor Llamar a un veterinario En vez de Un grupo etológico Siempre están prohibidas O no Teníamos en cuenta Que en épocas De involución Siempre se ha pensado Al revés No Lo mejor Es llevar a una vela Santa Rita Lo mejor es Rezar al Padre Nuestro Le vas a decir ahora Que los veterinarios Le van a retirar Los Padres Nuestros A San Antón Se lo habían hecho Pero se hizo muy mal Hace cincuenta o cien años Y ahora resulta Que quieren hacer No ver Hacer no ver Pero es esposo de Dios Y ahora resulta Que el hombre Quiere volar No volarán Decían hace principios No volarán Es un ataque A los dioses Volar Estamos volando todos Y así sucesivamente El hombre El primer hombre Que se atrevió Como decía Virgilio A surgar el mar A atacar el mar Si es un desafío Si es un desafío Al mar Si el mar Está hecho para Para tragarse la gente No te hagan Es que es por el mar El mar no es para caminar Por él Ni en la ciudad marina Como un desafío De los dioses Navegar el mar Es antidivino Los dioses no quieren Que naveguen por el mar Porque el mar Se ataga la gente Naturalmente Como no quieren que vueles Y no quieren que vayas a Marte Todavía hay gente Que se asusta Que vayamos a Marte Bueno O sea que No es verdad Que todo ataque A los dioses Todo intento De ir para adelante Te va a carrear en ti Una inundación De aguas negras De pecado Eso no es verdad Absolutamente Y por eso yo me acuerdo Que Pío XII Pío XII En una charla Que estuvo en Roma Cuando yo estaba Insistía siempre En tener en cuenta Que Adán y Eva No pecaron Por querer ser Como dioses Que esta era Su vocación No es la serpiente La puñetecar Que los atacó Por donde Les gustaba a ellos Si coméis Seréis como dioses Pero pues ellos Al comer Y querer ser como dioses El pecado no está En querer ser como dioses Sino en quererlo ser Por un atajo O para que Como yo he dicho Comer O sea yo tengo La vocación La obligación De llegar a ser De la categoría de dioses Pero esto me va a costar 90 años de mi vida Para eso esta es la vida Y Eva dijo Que en vez de pencar 90 años Lo puedo arreglar Con un mordisco Una manzana La muerdo Por lo que vale una vaga Nuestra madre Una vaga Claro Quiso reducir la tarea De toda su vida De toda su vida A morder una manzana O lo que no Eso es lo que es Lo que es Eso sí que tiene sentido De fijar Ahí está el pecado No en que tú Desafíes a los dioses Sino en que tú Desafíes a los dioses Por caminos Que no conducen A los dioses O sea Cuando tú le prometas A un hombre Que será feliz El día que tenga 20 millones de pesetas Ahora pecas Cuando prometes A un hombre Que será feliz No pecarás nunca El hombre Ahora no se ve feliz Ahora cuando le enseñes Un camino de atajo Para ser feliz De esta simila 20 millones de pesetas No se ve feliz Ahora Con lo que hay que invertir Porque esas religiones Son dos según cuales La cristiana sí Gracias a Cristo De cuando voy a hablar Sí que lo han arreglado El pecado No está jamás En querer ser como dioses El querer ser como dioses Ha sido nuestra salvación Desde entonces Ya no estamos En el paraíso Calentitos en el nido Estamos en una tierra Hostil A la cual vamos a domesticar Y la vamos a domesticar Y ya hemos dominado El mar y los aires Y hasta Marte Estamos a punto de dominar Y más cosas que dominar Esto está muy bien Es la vocación del hombre Cuando cualquier religión Que te enseñe Que un ataque Un empujón a los dioses Es un pecado Está equivocada Está incluso contra la mitólica El pecado no está ahí Hay pecado Pero no está ahí Y en segundo lugar Todo esto que sea Desafío a los dioses Jamás es castigado por los dioses Porque los dioses No castigan a nadie También es título De Jesucristo Lo que pasa es que Cuando hay pecado Que repito No es el desafío Sino el atajo Está claro que entonces Hay no castigo a los dioses Sino la propia consecuencia ¿Se acuerdan? Que explicamos el año pasado Hay que entender Bueno hay que distinguir La palabra castigo Y la palabra advertencia O admonismo No es lo mismo Si tú le dices a un niño Si comes esta manzana Te voy a dar una torta La torta es un castigo Ahora si tú le dices a un niño Mira si te encarabas en un poste de electricidad Y tocas el cable Te quemas Esto es un castigo Esto es una admonición Que te hagas castigado Esto es el efecto Claro Uno puede comer una manzana Y que tú no le pegas Que tú le castigas Entonces si le pegas Ahora uno no puede tocar un cable De alta tensión Sin quedarse quemado Entonces cuando sube Se lo dice No es que tú castigas al niño Que toca el cable Quemándolo No Tú no le castigas Le adviertes Si se lo tocas Se quema Esto se llama admonismo O admonismo No es lo mismo Los dioses advierten Y te dicen Un momento Hemos eliminado Dos cosas muy serias Los dioses no castigan Advierten Y te dicen Si tocas el cable Te vas a quemar El infierno es esto nada más Nada más Si tocas el cable Te vas a quemar Eso es todo Los dioses no castigan Por tanto el pecado Y el castigo No están en relación Ahora Cuando el pecado Significa una mentira Un atajo Para que se llegue a Dios Le dijo la serpiente Y la engañó a la mujer Entonces evidentemente Los efectos caerán sobre ti Pero no como castigo Sino como admonición Si tú vas por un atajo Como los atajos No llegan Cuando estés en la punta del atajo Verás el camino cerrado No es cerrado Eso sí Claro Es que es así Esto depende ya del ser mismo De las cosas Las cosas son así Tú te vas a quemar Y dices Está blanda Es un castigo de Dios Es un castigo de Dios Es propio de la agua Estar blanda Todas las aguas están blandas Si no, ya son llego Claro Pero así son las cosas Entonces un cable Y te quemas No he quemado Sí, pero es propio de un cable Pero no hay castigo Sino al ser Este conjunto Del castigo Bueno, aquí viene otro tema Que habría que terminar también Porque si no No lo haremos En las fiestas de los locos Y entonces En este mundo ¿Qué hace el sacrificio? Pues no existe No existe El sacrificio tiene sentido Absolutamente Y por esto recuerden Por ejemplo Dice Isaías Que se llama Dice Todos los sacrificios El verdadero sacrificio Dice Isaías Es que lo hayáis Con la viuda Y el huérfano Lo saquéis de la vida Eso es todo Todo lo demás No ¿Por qué me ofrezco un cabrito Si no lo necesito? Me asquea Dice Isaías Me da asco el cabrito Para que lo viera Porque lo dióces Con mi cabrito Y no era santo ¿De qué? Para que lo viera castigo Pero si yo no pienso castigarte Pues te puedes agarrar El cabrito abajo Si no pienso castigarte Para que no lo haces Tú vas a misa los domingos Para que No sé Yo no pienso Hacer nada ¿Por qué vas a misa los domingos? Yo no pienso hacer nada ¿Qué me lo ha dicho? Pues que hay algo Desde el primer mes a los domingos Un rayo de parte El que esto Resimitó Por lo que Así que el sacrificio Nada No queda Y esta es la relación Tampoco queda Por lo tanto Todo este mundo Se viene abajo Pero si tenemos una idea Que el hombre Debe desafiar a los dioses Los imposibles Son para ser logrados Si tenemos luz en la tierra Si hay fuego en la tierra Es porque Prometeo Lo robó a los dioses Y los dioses No están muy enfadados Cuando pudiendo recoger El fuego de Prometeo Y llevarse otra vez al Olimpo No se lo han llevado A ver en los juegos Por lo que no tienen que ver Con el tema Y ahora viene el tiempo Bueno el tiempo Es una de las grandes Dimensiones de la mitología El tiempo Ahora prescindan Del tiempo filosófico Que saben que tiempo Y espacio Sobre todo desde Kant Son categorías A priori del entendimiento Que no existen en realidad Y de hecho es verdad Y ahora la física Y la matemática Nos han demostrado Que el tiempo y el espacio Son realmente irreales Pero dejemos Estas filosofías Y pasemos a la mitología ¿Qué es el tiempo? El tiempo es sencillamente El desarrollo de la creación Todas las mitologías Otras constantes Nos cuentan Ya lo sabemos Que las cosas empezaron un día ¿Se acuerdan? La creación Empezaron un día Los dioses o quien fuera Las lanzó a correr En ese momento En que empezaron las cosas Empezó el tiempo Y este tiempo Corre desde entonces Y Este tiempo de desarrollo De la creación O sea la medida Del desarrollo de la creación Es el tiempo Pero este tiempo Coincide con un Desgaste de las cosas creadas Eso es lo siguiente Con la mitología De las aguas Ya lo sabemos Todo está en el agua Un día emergen del agua Las cosas Y al emerger Empiezan a gastar El número indefinido Del tiempo Tiende a degradar La creación Y entonces El tiempo Que rige el dominio Y el tiempo De la creación La evolución De la creación En manos de la mitología Se vuelve En el punto N La posibilidad De recuperar El tiempo Esto se hace con el ritmo Esto todavía no está explicado Pero si no Lo explico rápidamente Las cosas se crearon un día Dice la mitología El hombre Por ejemplo Las montañas Los rinos Y a parte del tiempo Pues esto se ha degradado Como el sol mismo Que 5.000 millones de años De tiempo Que le quedan Son pocos Y que al final Se separará Se terminará O mi vida Hace 40, 50, 70 años Que empecé Y al final Se me inalaba La vida Punio Entonces Las cosas empezaron A partir de entonces Se van degradando Se van destruyendo Van envejeciendo Hay una forma De hacer que las cosas O no envejezcan O una vez viejas Vuelvan a florecer Sí Y es Conjurar el tiempo Encantar el tiempo Y devolver las cosas Al tiempo Del hombre Al tiempo Del mismo ¿Y esto cómo se hace? Con un rito ¿Y qué es un rito? Pues la capacidad Que tiene Una religión O un representante O un Fágil Un sacerdote Un chamán O un brujo Un hechicero De coger el tiempo Y Fijarlo Ponerlo Fijo Congelarlo De forma que Los asistentes Asistan A través del túnel Del tiempo Al momento primordial Del tiempo En el cual Nacieron las cosas Entonces yo Con mi vida Puedo retrotraerme Al momento De mi creación Y volver a sentirme Todas las energías Del principio De la creación Lo cual hace Que el tiempo Manejado por el rito Se congele Y nos devuelva Desde aquí Donde estemos Al tiempo primordial Esto se dice En las religiones Con una expresión Hubo un día En el evangelio Y mirlo Templo En aquel tiempo En aquellos días Hubo un día Bueno, en esta expresión Quiero recordar Que el diario Dice Que Llevamos Tanto tiempo Usando esta expresión Sobre todo En los tiempos Bueno, cuando no había luz No Junto al calor De hogar En la noche larga En el invierno Los abuelos Con los nietos Es contar En aquellos tiempos En aquel tiempo En que las gallinas Hablaban En aquellos días En que Llevamos la humanidad Asumido Tal caudal De Cuentos De tiempo Que basta Que a un niño Le empiece diciendo En aquel tiempo En aquel tiempo El niño se pone así El niño que no come Y como le dicen Mira, vamos Te voy a contar Oye En aquellos días Ya abre la boca Y ya come Si le sabes Contar Sobre todo Una cosa Pasada Es curioso Pero no le interesa A mí no importa A todos nos interesa Y tal O sea Que el hombre Desde los tiempos Primitivos Sabe que el tiempo Es fundamental Si tú empiezas Un discurso Diciendo La gente Se oye Me fascina Y dices Les voy a contar algo Hubo un tiempo Jamás Postezana Mientras cuentes Eso del tiempo Es increíble Es convencional Llevamos tantos siglos Contándonos cosas De aquel tiempo Que Aquel tiempo Los delitos Hermanos Aquel tiempo ¿Cuál es? Pues el tiempo De la creación Igual que el paraíso Son dos países El paraíso Es el lugar De la creación Y el tiempo Es el primer día De la creación Los tiempo Y espacio Van juntos Todos tenemos Que volver al paraíso Todavía cuando nos morimos Nos llevan Al paraíso Y cuando nos morimos Nos llevan A aquel tiempo En el cual empezamos Y desde el cual Envejecemos Pero Hacia el cual La vejez Nos conduce Al tiempo primordial Pero pues este tiempo El espacio Ya no nos interesa El paraíso Está explicado Este tiempo Que se puede conjurar Ha dado En mitologías En una creencia No digo creencia Y no la juro Pero es Una creencia Que el hombre tiene De que puede ser devuelto El hombre Al tiempo primordial Yo puedo asistir Al tiempo de la creación Yo puedo sentir en mí El primer amanecer De la creación Yo puedo sentir en mí Aquel tiempo Desde el cual nacieron Todos los tiempos Y de hecho Las religiones Cuando están contando Situaciones Por ejemplo El día de año nuevo Que es El recuerdo Del primer día de la creación La primavera Que es Pues el primer estangido De flores De la creación Y así Pues ya Te hemos contado Durante estos dos años Tantas cosas Así que cada vez Que el año se repite Repite el tiempo primordial Y las religiones Digo que Tienen tan metido En el corazón Estas realidades Que hay cosas En las religiones Que sucedieron Una vez por todas Y que son La explicación De todas Por ejemplo La creencia Sería una sola vez Y el hecho De ser creación Explica toda la creación En el cristianismo Más tarde Bueno Entre religiones antiguas Y por la mosaica El pecado original Una vez Y está Infraando Todas las redes En el cristianismo El nacimiento La vida La muerte Y resurrección De Jesucristo Pues ni la vez Por todas Tanto Que la misa Es el sacrificio De Cristo El tiempo Es devolvernos al tiempo La muerte de Cristo Se celebra y maniza Los cristianos Todos creemos Que cuando Cristo murió Estábamos todos ¿O no? O tú no estabas Porque si no estabas No estás redimido Cuando Cristo murió Tú le pegabas Las bocetadas O le grabaste Esos Tú no estabas Eso lo que ha dicho A los cristianos Es el tiempo congelo Tú de alguna forma Puedes volver A que el tiempo Esto es verdad Y siempre lo explicaremos El próximo día Ya en otro conjunto El tiempo En mitología No tiene más Que un sentido Y es Que es El túnel Por el cual Uno puede Vivir en sí Los grandes momentos De la humanidad Porque estos momentos Son los que han hecho A los cristianos Nosotros somos Los momentos Vividos antes de nosotros No por reencarnación No hace falta Acudir a la reencarnación Sino por herencia Nosotros somos El tiempo Que antes de nosotros Acorre Y hoy El próximo día Veremos El tiempo De los locos Del mundo De los locos En religiones Y verán Como el sistema De pecado De sacrificio De castigo Y de tiempo Se conjugan En un mundo Ideal Que ha durado Hasta nosotros Hemos perdido La diferencia En el siglo XVIII Por el racionalismo Maldita Con la edad Y ya celebraba Fiestas de locos Una está a punto De la cárcel El carnaval Es una fiesta de locos Pero todo el mundo Lo celebra Sin saber Sin saber Lo que es De la cárcel Así como El carnaval No tiene nada Que ver Con lo que la gente Hoy cree Y es una cosa Que vivieron Durante siglos Nuestros abuelos Están viendo Muy bien Lo que hacía Enterrar la sardina Que se ha hecho Con irreverente Pero Mucho sentido Bueno Pues vamos a estudiar Hoy el próximo Creo que hemos alargado Hoy mucho ¿Quieren que Disfrutamos algo O no? Yo creo ¿Puedo decirle a Dios? También es libre Esto es todo Es un lugar Es propio De la humanidad Uno decía Es de ser Y otro decía Es de ser Pero al otro libre Si Dios te forzara Como algunos dioses De otras tradiciones De todas Esa es la percepción Pero si el cristiano Con las fuerzas Físicamente Como el libre Tal de pie Ya va a ser Es porque quiero Es porque se mandaba Porque no te lo cuenta bien Lo que pasa es que Yo no sé Si hablamos El mismo idioma En este momento Los dos Pero tal como Usted lo dice Después No tengo Disfrutado Lo ponemos No Le diré más El hombre Colocado en tiempo mitológico El mismo decide La libertad No está en el hecho Sino en la intención Luego Si yo hago una cosa Libre Creyendo que soy esclavo Y la hago Soy esclavo Si hago una cosa Esclava Creyendo que soy libre Y la hago Soy libre Pero no es el hecho Lo que es Por lo tanto Creo que estamos Más o menos Si vamos por ahí Estamos No lo voy a decir ¿Por qué? El hombre es tan grande Que decide él Por tanto El hombre que quiere ser libre Es libre Aun haciendo actos De esclavitud Que no los podemos evitar Y el hombre que decide ser esclavo Es esclavo Aunque sea libre Al decir ser esclavo Podríamos retar a decir Eso de un hombre Que por ejemplo Que es libre Pero el que se siente esclavo Aunque sea libre Y es esclavo Si se siente No me refiero a un sentimiento solo Me refiero al sentimiento Que decide una acción Lo simplificamos Y yo voy a pegar una boquetada A un niño Porque es tu hijo O algo así De una autoridad Voy a pegar una boquetada A un niño Cuando decido pegarle Digo Y sé que lo hago mal Porque en realidad Yo me estoy desahogando Claro que esto no está tratado Pero mejor sería hablar con él Y poner las cosas en paz Pero como yo soy su padre Y estoy encabriado Pero le pego Entonces tú sabes que lo hace Entonces Entonces haces Un acto de esclavo 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 Significa una cosa Esto es lo que yo digo Esclavo Entonces No es el sentimiento De decir Yo soy esclavo No, no A lo mejor No hablarás esclavo Yo sé que esto está mal Lo que hago es pasarme El mal humor con el niño Pero no es lo que pasa Entonces tú Haces un acto de esclavo Y aun cuando Esto fue un acto de libertad Si tú te sientes mal Si tú sientes que lo haces mal Esclavo Entonces Haces un acto de esclavo Y es lo que decide Porque piensa que moral es así Si tú haces una cosa mala Creyendo que es buena Que la paguen como buena Y haces una cosa buena Creyendo que es mala Que la paguen como mala Y es lo que dicega que es paz Pues meter el bisturí en la conciencia del hombre e ir separando, pues, las capas de la cebolla y ver que esto es, pues, del paleolítico, esto es del complejo de Edipo, esto es del tal, esto es del cual. Porque lo primero de todo, habría que decirte, ¿y qué conciencia te ha dado aquí el bisturí? Es dificilísimo porque, claro, si yo me pongo a analizar mi conciencia y a separar las capas indeseables, lo hago con mi conciencia. El bisturí es el que trabaja sobre sí mismo, o si quiere la conciencia, trabaja sobre sí misma, cuando es dificilísimo el tema. Pero en el terreno de la acción no es tan difícil, en el terreno filosófico sí es difícil porque, ¿qué criterio tengo yo para juzgar mi conciencia? Pues, mi conciencia, no tengo otro juez para juzgar mis actos que el propio acto que es juez y ángel. Dificilísimo. En moral no es tan difícil el comportamiento porque la conciencia se puede ir separando de sus actos por un mecanismo jurioso que tiene la conciencia y es la capacidad de doblarse. No toda. Yo no puedo meter mi conciencia a juzgar el abismo de mi conciencia. Esto no. Pero en cada acto separado sí que puedo ir adiestrando la conciencia. Ahora voy a pegarle a este mismo. Esto está bien o está mal. Y decido que está mal pegarle. Por muchas veces que tengo que pegarle, no le pego. Mi conciencia ya se ilumina y se acostumbra a juzgarse así. Aun cuando para juzgarse necesita previsión. Pero ahí tenemos uno. Los hombres que aquí te explican, ten cuidado, el afán de superarte, que se llama vínir, el afán de ser como los dos, el afán de superarte no es pecado. Por tanto, no dejes, cuando tú haces un afán de superarte, cuando dices, en vez de rezar a un Padre Nuestro Santón, voy a llamar a un veterinario. Cuando haces esto, no dejes que se te derrame por dentro la sensación de pecado. Y eso lo puedes iberitar. Con lo cual se aumenta la vida. Este malestar de impresentabilidad que hemos dicho de adelante, este malestar de desnudez, es decir, soy un burro. Es bueno decirnoslo, cada vez que hemos cogido un camino falso, pero no cada vez que hemos emprendido un camino. No, no, todos los caminos son entendibles, todos. Así que la conciencia, por lo tanto, puede trabajar, es decir, yo no dejaré que al empujar yo para arriba, se me derrame dentro el sentimiento del pecado. No. Y para él, pues, es muy fácil. Es muy fácil trabajar en contra, porque esto es típicamente cristiano. Cada vez que tú tengas sensación de haber pecado, sin motivo, no tomes jamás una consecuencia contra ti. Ni te castigues, ni pienses en el pecado, ni miras perdón, ni nada, confienses, no lo vas a hacer. A la tercera vez te estás curando. O sea, en ese terreno sí la conciencia puede trabajar. Y nos vamos a hacer bien. Una manga muy ancha, ¿no? Yo diría que todo lo contrario. Los que tienen manga ancha son los que tienen sentido de pecado. ¿Verdad fijarás que la gente que tiene conciencia muy estrecha hace la vida imposible a los demás? Este es el pecado. Este es el pecado. Y la gente que tiene conciencia ancha, sobre todo para los demás, se está preguntando cosas que los que den sentido de pecado no se preguntan más. Eva. Eva, cuando se comió la serpiente, la manzana. Cuando se comió la manzana, pues, sintió. Se sintió. Se sintió el alma de remotir. Sentió el pecado. Esta mujer que tuvo, que perdió, bueno, la primera, la pobre, no la vamos a sacrificar, que perdió que el pecado, que el tercer pecado la inundara. Pero ya me estoy preguntando inmediatamente. Pero yo no estaré haciendo otras cosas que son mucho más importantes y mucho más pecaminosas que esta. Esta es la pregunta, nada más que esta. Quiero decir, que la gente que tiene libertad se está preguntando, no ya sobre el pecado, sino sobre detalles que los pecadores no se preguntan nunca. Los pecadores van a irse a los domingos y luego incorrian toda la semana. En cambio, los no pecadores a lo mejor no van a irse a los domingos, pero con que insulten a un peatón conduciendo por la calle, tendremos un miedo. Ya que la conciencia no defensa, la conciencia aplacada por el sacrificio autoriza a hacer cualquier cosa, como yo te decía los dioses de tu patria, la conciencia no aplacada por el sacrificio y no se permite ningún fallo. Todo contrario. Yo no tengo un miedo a la anchura de mangas, todo contrario. No, porque el Génesis como la religión, las religiones de Babilonia tienen un defecto y es que parten de la idea del hombre ideal, del hombre paradisíaco. O sea, estaban logrados en el paraíso. Hubo que echarles el paraíso para que se encontraran no logrados y se lograron. El hombre es perfecto en el paraíso. Esto lo catolicismo lo ha defendido, ahora ya lo defiende. Se llama la gracia original. O sea, estaban perfectos, estaban términos, estaban bien. Es que tú me has dicho que dio un atajo para lograr ser como Dios. Pues yo pienso que en ese atajo, entonces, pensó avanzar algo que Dios transformó. Eva no sabía que estaba terminada. Pero no se fue con quien que era. No estaba terminada. Según la mitología, ya que estamos, no estamos diciendo objetivamente lo que puede ser. El hombre que creó esta mitología creía que el hombre definitivo era perfecto y que la historia lo degrada. Y entonces, Eva, que era perfecta, pero no lo sabía, permitió, permitió a la tonta, sin mirarse antes de la misma, que la serpiente la empujara para arriba cuando ella ya estaba arriba. Por tanto, la serpiente la tentó por lo que ella más quería, ser como Dios, como ya lo hacía. Entonces, ella no supo quién era ella y se permitió obedecer a la serpiente. Estaban logrados. Entonces, Dios no le ha hecho su favor al hombre, a lo que sabe de para eso, porque le ha dado la posibilidad, no le ha dado la posibilidad y no lo ha dado la posibilidad. Entonces, con lo cual, llegas a una consecuente muy hermosa, es que los que más quieren, Dios te lo aonde, es que te pese. No, 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 no. No, 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 no. No, no te miem tú el pecado como no van a tocar, no, 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 no. No se entiende. Dios esperaba que Eva muriera Para que se enterara de quien era Es tu la que has de hombre Dios más quiere de hombre Así verás como se ríe Dios de hombre Tu pecas No, tu haces un desafío Y te entra el remordimiento Y Dios había arriba Se carcaje de un, así dio Si has hecho lo mejor de tu vida Entonces el desafío De la juventud actual Que está cambiando las normas Que está perdiendo la idea de pecado ¿Eso es punto de su maltración? Bueno, no hay un caracaso concreto Que estudiar mucho Y hay que mirarlo muy en serio Porque hay muchas cosas del hombre Que son puras ignorancias O puras malicias Y la malicia sí que es pecado Cuidado, cuidado Digo que es el desafío a los dioses El que no es pecado Seamos teóricos pues Si la juventud con sus protestas teóricas Lo que pretende es dar Un paso adelante Está cerrado Ahora Si lo que pretende es Cargarse instituciones Que nos ayudan a ser mejores Con esto va reemplazando Y no Está resucitado En pocas de arreglazo Cuando yo no la juzgo Uno intuye que en ciertas cosas se equivocan En ciertas cosas se equivocan Porque están atacando cosas que ignoran Esto es muy terrible Cuando uno ataca una cosa A reconocerlo Es como el ateo que dice que es ateo Pero jamás salió a hablar de Dios Está llegando el Dios ¿Tú te imaginas? Dios Vamos Por lo tanto Si la juventud Con su protesta Y sus desarreglos Está intentando un camino hacia adelante Bendita sea Esta la lleva Eso ocurre a la humanidad Hacia adelante Ahora Si lo que está intentando Es puro disconformismo Y acabar con el patrimonio Que le está dando la humanidad El patrimonio de riqueza Entonces tendrá ella que reinventar Todos estos caminos Que ahora están Eso te hace Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!